El cielo, como la pasión, castigo sin salvaje, sueño, señorita y boca Dime si le haces, pero no me atrevo Sabes que me gustas, que si juegues con esa vida Me empiezas a latir violento, dolorosamente el corazón Yo quisiera atrasarte, pero no me atrevo Que pudiera perderte, aunque se que siente ríos de fuego en tu piel No estoy perdiendo por ti, estoy a punto con eso de descargar Abre tu lupa, como no voy a tocarte Con esa escurva esta locura Tres un desestrade, irresistible mujer hermosa Sabes que me gustas tanto, que siempre que estás rodeado Me empiezas a latir violento, dolorosamente el corazón Quisiera atrasarte, pero no me atrevo Tres un desestrade, aunque se que siente ríos de fuego en tu piel Me estoy perdiendo por ti, estoy a punto con eso de descargar Tres un desestrade, irresistible mujer hermosa Tres un desestrade, irresistible mujer hermosa